Es la muestra de cómo la informalidad podría costarle la vida a una o más personas. La unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito de San Martín de Porres se movilizaba a un incendio el pasado domingo a las 11 de la mañana, pero las posibilidades de atender la emergencia de inmediato se vieron afectadas. El día de hoy nuestros vehículos de emergencia iban a un incendio a la altura de la cuadra 1718 de la Avenida Perú, cerca de un mercado por la calle Canadá, como ustedes habrán visto, es imposible poder transitar, puesto que los ambulantes siempre ocupan la vía pública. Esto dificulta el alto tránsito o el tránsito de los vehículos de bomberos, porque son camiones también grandes para poder llegar a las emergencias cuando nos llaman a un tema de llamado de auxilio o un incendio. Fue así que llegamos al mercado Dueñas en San Martín de Porres, exactamente a la cuadra 18 de la abarrotada calle Sao Paulo, y esto fue lo que encontramos. Autos estacionados en plena pista, carretillas invadiendo la vía, ambulantes vendiendo en medio de la calle, y hasta camiones usando el espacio público como estacionamiento. Por ejemplo, hemos encontrado en esta zona, aledaña al mercado también, un camión estacionado de placa F2P979, es un camión de carga aparentemente, y de este lado, miren la cantidad de carretillas que hay también, en caso de que por aquí pasara una ambulancia o un auto de bomberos, imposible que haga el tránsito. Conversamos con los vendedores ambulantes, y estas fueron sus reacciones. Pero usted está en medio de la pista, ¿no? Eso podría generar más demora para los bomberos. No sé, la verdad, no sé. Es que necesitamos trabajar, porque necesitamos comer, pues... En caso de que pase una ambulancia o una bomba de agua, ¿qué hacen ustedes? No, sí pasa, tranquilo. Hemos visto un video donde se demora en pasar el carro de los bomberos. Siempre ha pasado, sí, tranquilo, ha pasado. Cuando viene, se jala esto para atrás nomás y pasa tranquilo, porque no hay nadie en medio. Pero demora, ¿no?, el tránsito de este auto de emergencia. No, pero cuando ha pasado, ha pasado, cuenta que ha pasado. ¿Está en medio de la vía? No, ahorita ya me voy, estoy un rato de pasada, porque yo vengo allá. ¿Ha dejado estacionado el carro acá? Sí. Si hubiera pasado la ambulancia. Ya, sí, es peligroso. Tener cuidado en todo caso. Sí, tiene razón usted. Por ejemplo, ahí vemos que hay línea amarilla, sin embargo, vemos autos que están estacionados, estacionados también, obstaculizando la pista, que solamente tiene dos carriles, pero con el estacionamiento de autos y las carretillas queda menos de un carril prácticamente. Debido al caos generado en la zona, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades. Esperan que pase una tragedia para recién actuar, ¿no? ¿Es una bomba de tiempo? Sí, esta es una bomba de tiempo. Por eso se le pide al alcalde Chávez que venga él personalmente y verifique esta zona, ¿no? Pero esperemos que, como dice Muñoz, saque a todos los ambulantes para que haya tránsito, para que haya libre tránsito. Así mismo recordaron que tragedias como la de Fiori se desataron por no tomar medidas preventivas.